Hola amigos, es un gusto saludarlos nuevamente, soy Miguel Cuno Apeador, hay una disculpa, ando un poquito malo de la garganta, vamos a revisar unos mods y hacerles un unboxing, estoy algo emocionado, me tomé la tarea de grabar este video ahorita oportunamente, dije pues vamos de una vez, los revisamos, hacemos el unboxing, van llegando, vamos a hablar de los Amex mods, pues son unos mods artesanales, me van llegando ahorita, por ahí ya vi algunos que los compartieron en algunas en las redes sociales, algunos compañeros de Vapeo de aquí en la República Mexicana, pero pues los quiero compartir también porque sé que hay muchas personas que me ven en otras partes del mundo, pues ojalá se han desagrado su interés amigos. Bueno amigos, aquí ya tenemos el paquete, está pues nuevo, está cerrado, lo saqué del empaque, ahorita que me acaba de llegar de paquetería, pero pues está, está totalmente cerrado, vamos a abrirlo. Vamos a ver que es su contenido, sé que son los mods, pero pues vamos a hacer el unboxing aquí para todos. Pues primero que nada, muchas gracias por tu compra Amex mod, su correo, una notita y una firma, pues muy amable, muy buen mensaje, pues la cajita sí, primero aquí tenemos uno, y aquí tenemos el otro, muy bien empacados con las burbujas, y aquí está la otra cajita, ok, pues vamos a empezar primero con uno, voy a bajar un poquito la cámara, ay disculpen, vamos a abrirlo, el cofre, mira nomás, qué bonita caja, qué bonito detalle, con un huesito, es típico, este viene siendo el zapata mod, qué bonito dispositivo, no lo, nada más lo vi por, por medio de, de, de fotos en redes sociales, vamos a acercar la, la cámara, para verlo, el número que yo le pedí, me gusta mucho ese número, es mi año, es el 75, pues este es modular, es un mod modular, este es de 22 milímetros, ahorita lo vamos a pasar a, vamos a ver sus, sus roscas, sus acabados, pues a ver, siempre, en primera vista, las roscas, muy fluidas, muy limpio, es un acabado, pues cepillado, por ahí yo escucho buenos comentarios, si se pierde aquí la, la rosca, esto me gustó, fíjense, qué buen trabajo, el grabado, pues viene siendo, para quien no ubique, digo, o sea, hay otras partes, de otras partes del mundo, es Emiliano Zapata, pero como una, una calavera, si lo, si se fijan bien, el trabajo, el grabado, que lo hace, todo esto es a manos artesanal, muy bonito, el dispositivo, muy original, es acero, inoxidable, vamos a ver su, su conexión, 510, su insulador, es telescópico, con cobre, el pin, fíjense, el trabajo, o sea, esto es el, esto es el, la conexión de abajo, si es telescópica, y la de arriba, imagino que es un pin flotante, no se mueve, más que nada, más de la batería, y tiene la aleación, aquí de, de, de acero, y lo demás es bronce, y esto es del ring, imagino, para que, es un insulador, es meramente artesanal, me gustó mucho su caja, también, muy bonita, aquí tratando el zoom, para, para poder seguir moviéndolo, el otro módulo, me imagino que, es para los tres tipos de baterías, 18, 6, 50, esta debe ser 18, 500, imagino que si le quito este módulo, lo dejo en 18, 3, 50, si, precioso el módulo, miren más, que chula, pequeñito, su botón de disparo, muy suavecito, vamos a, a quitarlo, tiene candado, ah, que bueno, miren, tiene su candado, el botón, no, está, bien diseñado, y también de cobre, su, su botón, pulsador, eso es muy bueno, para una mayor conductividad, y esto es, bronce, algo, miren, chequen el botón, no es plano, está como, hundido, de alguna manera, no sé, si es así el acabado, tiene una pequeña, como que se, no sé, como lejaron este acabado, así, no es totalmente plano, pero se siente cómodo, me imagino que es adrede, para la hora de pulsarlo con los dedos, está muy suavecito, no sé si traiga imanes, o es, resortes, pero, me gustó, me gustó mucho, vamos a volverlo a armar, porque lo quiero medir, vamos a ponerle su candado, voy a hacerle un, quitarle el zoom en la cámara, miren que bien quedó, o sea, el grabado, cuando ponemos la rosca, queda, a la numeración, lo que es el número de serie, el 075, me gustó, porque es, es, pues es artesanal esto, o sea, a la hora que los está grabando, pues muy buen trabajo, la verdad, vamos a ver ahorita, sus medidas, vamos a armarlo nuevamente, ok, y aquí tenemos el, el vernier, un poquito aquí al lado, 22 milímetros, es de los 22 milímetros, y con todos los módulos, este imagino que ya es con 18, 650, 95.30, 32, 95 milímetros, de lo que es de la longitud, y el diámetro son los 22 milímetros, es muy bonito el dispositivo, me gustó bastante este zapata, vamos a pesarlo, ahí está en gramos, 104.60, 104.60 gramos, es lo que nos, nos arroja, esta gramera, pues me gustó mucho el dispositivo, ahorita le voy a poner un, lo voy a pasar a probar, pero la caja está, muy bonito, como queda con la caja, de darle el candado, de alguna manera, de tractable, para que pueda quedar, supone que tenemos que, primero, que selle bien, y luego este, y aquí debe de entrar bien, aquí está ya, está hecha la medida, la cajita, queda exacto, su nota, su correo de Amex, pues muy bien, me gustó mucho, les este, Rodolfo, si no estoy tan mal, un saludo a Rodolfo, y muchas gracias, por la confianza Rodolfo, te deseo mucho éxito, en este nuevo proyecto, poner en nombre, a México, miren, otra chulada más, este también lo vi por ahí, es el Quetzalcóatl, si no estoy tan mal, la serpiente emplumada, este es, no sé si es también, este es telescópico, fíjense que bonito, y también con mi número, muchísimas gracias, muchísimas gracias, te quedaron muy bonitos, vean, vean el, la serpiente, emplumada, si no estoy mal, hay alguien que me corrija, si es Quetzalcóatl, los botones de disparo, o sea, el telescópico, no es modular este, pero también me gustó el botón, este todo es que no me deja, pero este es telescópico, totalmente, más robusto, más pequeño, si se fijan, es toda una sola pieza, aquí con lo que es la, el 510, lo podemos ajustar, me imagino, muy fluida la, las roscas, también cepilladito, no sé si aquí tiene para ajustarse, o nada más es flotante, es flotante su, su conector, su pin de cobre también, vamos a hacerle un, un zoom para poderlo ver, quiero mencionarles que, pues todos están hechos, a mano, uno a uno, eso es muy bueno, o sea, se les da un valor adquisitivo, a estos mods, porque son artesanales, o sea, no van en, en serie tampoco, pues me gustó también mucho, 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 este es su, este es el candado, tiene que ser otro reversible, para que no, y también con cobre, más que tengo dudas, si son resortes, o son imanes, no lo quiero investigar ahorita, los quiero primero probar, ya después les meteré mano, nada más que me emocioné, era un unboxing, y de una vez, pues los vamos a revisar, de una vez, que bonito, miren, chequen el trabajo, me gustó mucho, porque, pues da otra, otra persona, otra presentación, este tipo de mods, recordemos que, por ahí, pues, vamos a hacer un poquito de tema, salió en mod, hace mucho tiempo, ya va para, pues para dos años, que fue la Azteca, también un mod, muy bonito, pues desgraciadamente, una, se hizo una mala, tuvimos una mala experiencia, con ese mod, yo, pues, soy afortunado, tengo uno, tengo el número cero, pero después de tres dueños, llegó a mis manos, el mod, yo no alcancé tampoco, o sea, y Warlion, no sé por qué, se desapareció, y ya no, nos quedó mal, no nada más a los mexicanos, sino, a todo el mundo, estaba muy bonito su mod, pues vamos a probarlo ya, ya fue mucho de estarlo viendo, este, este va a estar más, vamos a ver cuánto, cuánto tiene el diámetro, este va a tener más, sí, con 25 milímetros, exactos, el diámetro, el interior, perdón, interior, 22 milímetros, y el diámetro de este, pues, apenas con una batería, apenas con una batería, vamos a poner una batería, para, que puede variar, este trae tetón, un nivel, nada más, para que no, a ver, casi 95 milímetros 95 milímetros 95 milímetros punto 2 es lo que nos nos da el aro ya con la batería la 18650 me gustó mucho la serpiente emplumada me ha llamado mucho la atención el dibujo del zapata mod pero este también está muy bonito muy padre pues vamos a probarlos voy a pasar a cambiar la cámara ahorita para como quiera bueno aquí tengo un atomizador voy a poner otro ahorita para ver la conductividad voy a poner uno que tengo pues en un ohmio esta, en un ohmio 2 vamos a ver el atomizador aquí tengo el atomizador a ver si este puede funcionar la salida de fíjense de la batería 4.3 4.15 pues no está tan mal lo mejor vamos a probarlos ya directamente con el cambio de cámara bueno amigos pues ya vamos a probarlos vamos a empezar primero con el zapata pero vamos a ver cuánto tenemos el atomizador está a 1.3 ohmio está a 1.3 ohmios este lemo y aquí tenemos para poder ver la salida porque en el homeometro no trabaja muy bien y con este si trabaja mejor con este multímetro vamos a ver cuánto nos arroja 3.90 muy buena salida es muy constante digo puede llegar a decaer no deja de ser un mod mecánico pero tiene muy buena conductividad se lo voy a quitar para poderlo probar así directo qué bonito se ve con este lemo estamos hablando que es un atomizador que está está pues ahora sí que no estamos en suboms para ser mecánico y fíjense la conductividad que nos ofrece el dispositivo tiene muy bien no lo tengo en modo de suboms vieron ahorita el atomizador cuántos ohmios está y qué conductividad trae vamos a pasarlo a probar con otro atomizador en suboms aquí tengo un caifun yo lo tengo muy bajito este caifun 0.6 está pues se trae una dual micro coil macro coil dual macro coil no es micro coil y después voy a subir un tutorial muy bueno mucho sabor excelente excelente yo para la gente que le gusta también lo subamos pues me sorprendieron los dispositivos vamos a probarlo por último con un dripper este este zapata con RDA vamos a probar este quásar lo tengo aquí vamos a ponerle nada más tantito jugo porque no quiero lo estoy utilizando también en un video y ya no le he puesto jugo nada más para que no me vayas a ver a quemado está qué bárbaro los contactos de cobra que le metió muy bien pues te felicito Rodolfo muy buen trabajo la verdad me gustó lo único que te el único punto que te puedo pues a lo mejor poner en contra o sugerirte digo no sé a lo mejor así es hay muchos mods que así vienen me estoy basando en este se me hace parecido como el carabela no le veo respiración al mod no le encuentro una respiración al mismo no sé si así sea no sé qué tan bueno sea le damos en la torre también a la estética pero está muy bonito trabaja muy bien me gustó mucho a lo mejor va a haber gente que dice no le encuentro la respiración por las baterías es una sugerencia este pero en fin a mí me encantó o sea no le pongo un pero muy bien vamos a pasar ahorita con el con el Quetzalcóatl que es este lo tengo con una batería 18 490 una iFest morada y vamos a empezar igual con la multímetro para ver cuánto nos está arrojando muy bien con este lemo hayamos que también está 1 3 por ahí veo una publicación sigo insistiendo con el emo buenísimo atomizador fíjense ahorita cuánto está está 1 3 miren cómo trabaja perdón con esta tos ya no me ha dejado vamos a ponerlo así directo vamos a bajarlo más miren qué bonito se ve con el Quetzalcóatl qué precioso me recordó este hacia la azteca parecido excelente 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 muy bien vamos a aflojarlo y vamos a ponerle el Kaifun cómo se comporta con el Kaifun va a trabajar también bastante bien aquí si me gustó pues también comparte los 22 milímetros el tubo interior el telescópico este está punto 6 excelente también este por igual pues no les encuentro respiración a ninguno de los dos dispositivos un orificio no sé si por el mismo botón puede existir en fin no le veo la respiración no sé qué tan malo sea eso no sé qué bueno si le afecta también en la estética hacerle un pequeño orificio algo para que pueda ventilar las baterías por aquello de que llegan a emitir gases no es por otra cosa no porque vaya a explotar ahora sabemos la gente que ya utilizamos mods no vamos a meter cualquier batería les sugiero que metan BTC5 IFES moradas AW metanles baterías de calidad siempre a sus mods no le estén metiendo baterías de laptops he recibido muchos mensajes de que me sirven estas pilas no sirven las pilas para laptop excelente me gustó bastante ambos dispositivos muy bonitos te vuelvo a felicitar Rodolfo te deseo mucho éxito amigos pues por ahí viene también el correo de este amigo compañero modern muchas gracias a mexmod por la confianza muchas gracias a ustedes amigos por sintonizarme nos vemos pronto con más revisiones más tutoriales aquí consumidor cuno albedor para las que hay que com